...conectado a Miguel Mendoza, periodista nicaragüense, desterrado en los Estados Unidos. Forma parte de ese grupo de 222 personas que fueron llevadas a Estados Unidos preso. Tengo entendido 19 meses en la cárcel. Un gusto tenerte, Miguel. Muy buenas tardes. Buenas tardes y un gusto para mí que le sigan dando espacio a ese problema tan grave que tenemos en Nicaragua. Por supuesto, y todo surge también en cuanto a las interrogantes, cuestionamientos por el caso del obispo Rolando Álvarez. Yo quiero empezar por ahí, Miguel, y luego vamos a dar paso también de tu caso, de tu testimonio. Sobre el caso de Rolando Álvarez, se dijo que en principio lo habían sacado de la cárcel, incluso que lo habían trasladado, que posiblemente podía salir de país, pero finalmente sigue en prisión. ¿Qué pasa con el señor Rolando Álvarez? ¿Cuál fue su gran delito? ¿Y por qué el régimen de Daniel Ortega Murillo sigue acorralándolo? Su gran delito ha sido ponerse del lado del pueblo, de los lastimados, de los perseguidos, de las víctimas, de las madres, de jóvenes que murieron, de los acribillados, que desde el púlpito se convirtió en la voz más fuerte, más sonora, más escuchada y más respetada de nuestra iglesia. Porque antes, otro obispo, Silvio Baez, había sido mandado al exilio en el 2019 por las mismas características, porque la gente los quiere mucho, son figuras de relevancia, son personajes gigantes, son líderes espirituales de verdad. Y hoy estamos viviendo una persecución brutal de la iglesia. Hay muchos curas desterrados, ocho venían con nosotros en el avión el pasado 9 de febrero. Han bloqueado, han congelado las cuentas de las diócesis y de las parroquias, por más humilde que sea. Han cerrado canales de televisión religiosos, persiguen a los que hacen procesiones religiosas. Hay un periodista preso porque transmitió a través del Facebook una procesión para Semana Santa. Entonces, la escalada de Ortega y Murillo contra la iglesia es brutal. Ellos acusan a la iglesia de haber promovido el famoso golpe de Estado, que es en donde se han colgado para justificar los crímenes del 2018. No hubo ningún golpe, ningún intentón. Hubo reclamos de la gente en las calles, los ciudadanos, protestando por los casi 400 asesinados, por los más de mil presos políticos en el 2018. Y ahora el país está prácticamente despedazado. O sea, para entender, a Monseñor es un gigante de nuestro país. Y él prefiere quedarse en las cárceles antes de ser desterrado como a nosotros. Él ha dicho que si lo van a liberar, que lo liberen de manera completa. Que sea en Nicaragua, él es el obispo de la diócesis de Matagalpa, una de las diócesis que queda al norte del país, de las figuras más relevantes. Quizás la única figura fuerte que había quedado, porque el resto de los sacerdotes de la Conferencia Epicopal de Nicaragua callan. Nosotros tenemos al cardenal Leopoldo Brenes y Leopoldo está secuestrado. Pues no puede ni siquiera respaldar a Monseñor Álvarez. Incluso ha echado culpa al periodismo con esto que ocurrió con Monseñor Álvarez en estas últimas horas por la confusión que hay. Porque Nicaragua es un país cerrado. Nicaragua es como Corea del Norte. No hay información. Nadie la da. Ni siquiera los sacerdotes pueden hablar de Monseñor Álvarez. Entonces, el periodismo busca la información. Hubo fuentes que decían que habían llegado incluso delegados del Vaticano para convencer a Ortega y Murillo de liberar a Monseñor. Y recientemente, ustedes quizás vieron las declaraciones del presidente de Brasil, Lula da Silva, donde dijo que él personalmente iba a convencer a Ortega para liberar a Monseñor. Entonces, esa cadena de hechos hizo que hace dos días se especulara. Si hablara de una negociación entre el Vaticano, en donde estaba la conferencia espicopal, en donde pudo haber estado metido Lula da Silva, con el presidente, no, el dictador de Nicaragua. Entonces, todo esto para sacar a Monseñor de la cárcel. Y creo que a estas alturas, Ortega y Murillo están muy incómodos con Monseñor, porque se les ha convertido en un problema. Él dice que no sale, como a nosotros nos montaron en un avión 222, sin derecho a elegir. Monseñor ha dicho, yo me quiero quedar en Nicaragua. O sea, es tanta la firmeza de Monseñor que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias. Es la piedra en el zapato del régimen de Ortega y Murillo en estos momentos. Está resistiendo. Es la gran resistencia en estos momentos y así podríamos sintetizarlo. Ahora, Miguel, tú te encuentras... Es lo único. Es lo único. Lo único que tenemos adentro. Es lo único que hay adentro y precisamente es lo que también genera conmoción y también la atención a nivel internacional. Y es importante también destacarlo. Miguel, tú te encuentras en los Estados Unidos. Fuiste parte de este grupo de 222 personas que nos montaron en ese avión. Llegaron a los Estados Unidos. Por favor, tu caso. 19 meses en la cárcel. Tu delito. ¿Cuál fue tu delito? Bueno, mi delito es ser periodista. Mi delito es pronunciarme, opinar, pensar, manifestarme, denunciar. Ese es mi delito real. O sea, contra una dictadura, contra los crímenes, contra una serie de crímenes que incluso organismos como la CDH lo han catalogado como crímenes de lesa humanidad. Porque esta gente mató. Esta gente torturó. Pero con la mayor saña que se les pueda ocurrir. Ortega y Murillo son criminales. Y entonces, mi delito fue ese. Yo no podía estar como periodista. Yo soy periodista de deportes. Pero a partir del 2018, mis redes sociales, los programas en los que yo participaba, se transformaron en una defensa de los valores de Nicaragua, de los derechos humanos y de hacer la denuncia. Entonces, me puse en la mira del régimen. A mí me secuestraron el 21 de junio del 2021. Pasé 597 días en la cárcel. Primero me tuvieron tres meses sin ver a mi familia. A mi pequeña hija la vi al año y medio, que fue en diciembre pasado. Y a nosotros, de repente, una noche de 8 de febrero de este año, al par de horas, nos montaron en un avión. Y en la madrugada estábamos en el aeropuerto y después aterrizando en Estados Unidos. Y ahí nos dimos cuenta que nos habían hasta quitado la ciudadanía. Porque en el transcurso de los hechos, Ortega, para contentar a su débil grupo de simpatizantes, porque cada día son más raros, entonces, como ellos no iban a entender por qué nos estaban liberando, entonces, él nos da fuerte, nos quita la ciudadanía. Hoy, yo no soy nicaragüense, según Ortega, y no soy de ninguna parte. O sea, yo no pertenezco a ningún lado. Estoy aquí en Estados Unidos, desterrado. Nosotros entramos con el parol humanitario, que fue la solución rápida que encontró el gobierno de Estados Unidos para permitirnos la entrada. 222 distribuidos en todos los estados aquí en la Unión Americana. Bueno, lo cierto, Miguel, es que 222 voces podrían traducirse también de esa forma, que estarían en estos momentos tratando de ayudar a todos los que han quedado dentro, que no tienen voz, que no pueden ni siquiera expresarse. Y el único que está haciendo resistencia, bueno, también por la gravedad del asunto, es el obispo. Pero mi pregunta es, ¿qué tipo de ayuda de la comunidad internacional ustedes, me imagino, se están coordinando, ustedes están hablando, están tratando de entablar coordinaciones, negociaciones, ver la forma también de transmitir lo que viene pasando en Nicaragua? Hay avances en cuanto a ustedes también como grupo de nicaragüenses. Bueno, ya no son nicaragüenses, según Ortega Murillo, pero como ciudadanos del mundo, si podría decirse en estos momentos, que han vivido en carne propia la dictadura de Ortega. Bueno, a mí me desilusiona la comunidad internacional porque hay gobiernos firmes que se han mantenido con la denuncia sin soltarle el puño a Ortega. Por ejemplo, Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, Chile ahora, también Costa Rica. Hay gobiernos que claramente están definidos en la defensa de los derechos humanos, están violados en Nicaragua. Pero hay otro gobierno que por ser de corte de izquierda, tratan de justificar los desmanes de Ortega. Por ejemplo, es increíble que Lula a estas alturas justifique a Maduro y justifique a Ortega y no hay una condena rotunda contra gente que son criminales. Entonces, cuando a mí me metieron preso, había una clara decisión en la Organización de Estados Americanos condenando a Ortega. Incluso no reconocieron las elecciones como válidas del 2021, porque Ortega precisamente nos metió presos a todos, incluyendo a siete aspirantes presidenciales. Entonces, nos metió presos para tener los dados cargados, para que solo compitiera el que él quería competir. O sea, él puso a simpatizantes orteguistas en las casillas de los otros partidos, como nosotros le llamamos zancudos. Entonces, en ese momento, la comunidad internacional estaba agrupada denunciando. Pero yo, hace unos días, estuve en Washington, en la Asamblea General de la OEA, y de repente hay gobiernos que justifican estos atropellos. O sea, tú tenés al gobierno de México, López Obrador no lo dice, claro. Nunca le he llamado dictadora a Ortega. Lula, tenemos... Bueno, ya conocemos el asunto de Venezuela. Petro lo ha dicho, pero hay otros gobiernos que la disimulan. Entonces, en Centroamérica mismo, nosotros estamos viendo que el modelo de Ortega, el modelo criminal de Ortega se está expandiendo. Porque ahora lo están usando en El Salvador, cuando Bukele llegó al gobierno, le decía a Ortega dictadora, ahora ya no se atreve. Porque viene otro periodo y lo están denunciando de estar atropellando la democracia en El Salvador. En Guatemala hay otro problema. O sea, ni siquiera los vecinos se atreven a denunciar. Los únicos que mantienen una firmeza total en contra de Ortega, el gobierno de Costa Rica y el gobierno de Panamá. Pero el resto de los gobiernos, Honduras, El Salvador y Guatemala, están haciendo los mismos pasos de este dictador de Nicaragua. Entonces, me imagino que hay una frustración y de pronto también una sensación hasta de hartazgo, ¿no? Por parte de ustedes, de pronto, luego de haber estado presos tanto tiempo. ¿Te sentenciaron a cuántos años? Nueve años. Nueve años. ¿Y cuál es el delito que ellos tipificaron? Conspiración y menoscabo para afectar la soberanía nacional. Esos fueron dos delitos. Creí que me iban a acusar de ciberdelitos, que fue una ley establecida por el régimen para perseguir al periodismo. Entonces, pero fue menoscabo y fue conspiración. Esa es la mayor parte de los delitos con los cuales sentenciaron a casi todos los que estuvimos allí. Son delitos inventados, porque si nosotros nos vamos a quién es golpista, es Ortega, pues por qué ha golpeado a la constitución y la democracia. ¿Quién es conspirador? Es Ortega el que está conspirando en contra del pueblo. ¿Quién practica el menoscabo? Es Ortega, que le entregó a un chino empresario la totalidad del territorio para que construyeran un canal que era un cuento chino, que sabíamos que jamás iba a ser. Pero era únicamente para ir sobre las tierras de los campesinos que estaban colocados en la ruta canalera y ellos se la querían robar. Entonces, hubo un movimiento campesino que fue el primero que estremeció a Ortega, eso hace más de 10 años. Entonces, estamos hablando que los delitos que a nosotros se nos acusaron, bien podríamos sentenciar a 2.000 años a Ortega. Claro que sí. Muchas gracias. Clarísimo tu testimonio completo, diferentes aristas, teniendo en cuenta como inicio, como génesis de esta conversación, lo que le está pasando al obispo Rolando Álvarez. Vamos a seguir muy de cerca este caso. Gracias a Miguel Mendoza, periodista nicaragüense, esterrado en los Estados Unidos en estos momentos. Gracias. Gracias a ustedes.